Continuamos aquí pues ¿Quién? ¿Quién está de manteles largos ahora? ¿Quién? ¿Ahora? Julio, pues aquí el mero Petra Aquí el mero Ricky Boy, el que se combina, el Nick que le decimos ahora El Nay, ¿por qué? El bicho bien combinado Es que este bicho es caro, este bicho no usa cualquier clase de ropa Miren, ni Don Chay, chica Don Chay Don Chay, que puro Nay, miren ¿Y usted, niña María? Esa ropa que es de la niña María, es al estar A ver, está rota, ya no se pone Aquí andamos, padrino, grabando, mira Herida de Adidas Herida Quiero ver, quiero ver, puedele una mordida Uy, ahí está, quiero ver, ¿qué no es? Ahí está Don Petra, pele una mordida, escalíela Es verdad que vos la has pegado ese bolado de Adidas Ah, sí, yo se lo puse allá, con chelitos, Luis Con chelicón Darwin Mira, padrino Ahí están todos allá De Chagui Muerta esa pizza El que dijo que andaba hambre allá, mami Ya, ya tenía hambre Padrino, ¿no quiere? Ya, porque yo estoy aquí aguantándome Ay, gracias Petra, porque la verdad tenía ganas de comer pizza Ok, muchachos, pues lo pueden dejar para que disfruten la pizza y después hablamos, ¿ok? Ok, padrino, ¿está bien entonces? Sí, igualmente, padre Gracias Y nosotros continuamos aquí, mi gente, pues Disfrutando esta rica pizza va a dar El otro mes es de la dana ¿De quién? De la niña ¿Los van a invitar? ¿Qué van a hacer? Ah, sí ¿Cuál es el? Lo que Dios quiere, hemos pensado hacer este pan de relleno ¿Está bueno? Me gusta el pan de relleno Pero la gente de pollo vivo ¿Pero no fueron a comer aquel día? No, pero de pollo muerto, no Ni que el pollo vivo Petra, así hablando en serio Así hablando en serio, nunca te habían celebrado un cumpleaños así Pues la verdad, mamá No, es que aquí Los padres quizás Aún no toda la vida lo quisieran tener bien y todo Pero como Pero ahorita está seria, todo sacado No, mira, agárralo Está buena, está pizza, mi gente ¿Doblaron el plato así? ¿Habien un poco? No, gracias 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 Rona, te voy a dar a quitarte Sí Primero le Primero le come el con que Y después le queda con la harina Yo creo que ahí hay más pizza Petra Ahí vas a querer Ajá, sí, falta la... Ajá, sí, de veras La harina falta ¿Qué falta? ¿Cuántos cumples años? Si me decís Sin ayudarle a usted Si me decís No, pero mejor no Tal vez se lo puede Después ni voy a hacer ¿Qué hacer? Claro, puede ¿Qué año? ¿En qué mes cumplís año? ¿Pero qué le vas a arreglar? Nada No, no me quiero comprometer Porque qué tal No tengo dinero Gaseosa Gaseosa Ajá, pues sí Entonces ¿En qué día naciste? O sea, ¿qué fecha? ¿De qué año sos? ¿De qué año? De 1.500 ¿De qué año? De 1.004 ¿Y vos? ¿Y vos? Yo no me recuerdo ¿De qué año? De 2.004 ¿Y Alechandr, de qué año es? De 1.008 ¿Y vos, Petra? De 1.004 ¿Y el 2004? Por un año te llevo ¿Qué año es? Viejo yo Viejo los caminos, camarada El en agosto El viejo de agosto ¿Ya? 15 años Bueno, la verdad que 2 Ajá, ahí se lo vamos a celebrar Con 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 Chabelán Ajá Le vamos a poner una flor ahí Que la revienta así Le faltan 2 para 15 años Y don Chaggy Don Chaggy va a pasar a bailar El vals con él ahí Y la vamos a poner Ey, de veras Y le vamos a poner Un gran vestido a Alexander Y le vamos a traer una disco Y le vamos a traer una disco Lo del vestido de la cabalita La vamos a cabalita No le hago Hay 2 años ahí No, no, está efectivo No, no Y le van a querer más jugo No, no va a querer más jugo Alexander Permítame A este, Julio No va a querer ECHEME, pero jugo No, para la casa No va a querer Que es Julio, Alexander Bueno, bien, me estás diciendo Que te ponte Bien, voy a querer no vas a querer bueno entonces mi gente pues esta pizza estuvo rica la verdad, gracias al padrino gracias a las personas que miran nuestros videos por todo pues lo que hacen mi gente pues de ver nuestros videos, miren Petra pues está disfrutando la verdad el día pues de de su cumpleaños vaya nave jugo no sopa hasta el plato quería llenar hasta el chayo eso es algo normal de veras vos que te pasó en el lobo no me va a creer que no, quiero ver han hinchado mi gente porque ella era jugando pelota al bayunco a ver que le da de ir a besar el polín de la cancha se le tira con todo a cabecear el balón y va a pegar en el polín de la cancha crees que crees que hasta así le quedó haciendo el tubo de la meta y después bravo este Petra crees que un garrote le estaba quebrando ya le iba a doler le decía yo porque vaya golpeado si como que el poste tuvo la culpa fue el que le va a dar el besito al poste porque el poste tuvo rica la pizza si o no si si es verdad Petra obvio va delion ve vaya ah no grandes tractores de Alexander son como 78 50 gran poder hay plátanos de venta mi gente 20 plátanos por el dólar aquí para los del caserillo son a 30 por dólar ya la gente que viene desde lejos pues son 40 plátanos por dólar gente que quiere por correo se mandan también son 50 plátanos por dólar no pero se les manda más porque son de más lejos gente que de Canadá pues le van 100 plátanos por 1.25 van Chary la gente de aquí del cantón puede venir a traer plátanos pues miren estos son más grandes vaya para la gente de aquí del lugar de las delicias un plátano por 5 dólares así está bueno Chary que pasó niña María no es que hay que ponerle sazón a la vida no hay que no hay que pasar de no hay que ser aburrido hay que ponerle si o no hay que ponerle sazón a la vida porque no pero ustedes díganle que así son díganle a ustedes alegres porque el ligero la va a vender la venta tienen mamones con permiso aquí voy a pasar vaya miren mi gente tienen esta guacalaya mamones miren que chula mamones el que me adivine cómo está esta guacalada se la regalo como está niña María ingrata yo lo mucho que le ponían eran 35 centavos ahí le voy a robar segundo 10 centavos 10 centavos 10 centavos 10 centavos 10 centavos ya paguen palo ahí viene Miran abrir la puerta abrir la puerta ahí viene Miran cerra loco dana ella cumple año el 14 de julio el 14 de julio mi gente pendiente porque vamos a estar comiendo panes en mi mes cuando julio cumple el 14 va a estar cumpliendo año ella ya viene chistando y ahí grandes tientones de conejo tiene ya mira como todo esto no pues sí niña María no es que a ella no le gusta eso es pura agua ella es saludable saludable cuando no 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 quiere hacerle como estamos Carolina dejo tanta gente aquí por Carolina que te llamas Carolina que te llamas ajá don Alexander entonces démenle también a la dana ahí también pizza también ey nos va a abrazar a julio pues está cumpliendo año y el regalo es julio si me contaste todos los mamones ahorita en 20 minutos ahí los vemos mi hermano bueno pues mi gente y así nosotros los despedimos de estos hermosos videos espero que les hayan gustado aquí en familia un rato mi gente disfrutando pues del cumpleaños de don Petra verdad don Darwin entonces pues mi gente saluditos bendiciones para todas las hermosas personas muchísimas bendiciones al padrino estamos bendiciones 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 bendiciones